Bienvenidos una vez más a Frecuencia Ucil, bienvenidos a Vítel Zona, transmitiendo en vivo desde el campus número uno de la Universidad de San Ignacio de Loyola. Soy Juan Carlos Guerrero y como todos los viernes chicos, o sea los jueves, a esta hora estoy contigo para presentarte buena música, buenas historias, interesantes personajes que tienen por supuesto interesantes historias. Y nuestro invitado de hoy, como ya lo has visto, es para mí un viejo conocido, un amigo de muchos años y para mucha gente del espectáculo y sobre todo del mundo periodístico, es también un personaje con una muy buena reputación. Estoy hablando de Johnny Padilla Orregozo, periodista, formado en las canteras de la Universidad de San Marcos, si es que no me equivoco. Sí, no te equivocas. Y además con una dilatada carrera periodística, con una dilatada carrera profesional que incluye, entre otros medios, los diarios y la televisión en estos momentos y por supuesto una de las cadenas radiales más importantes como lo es el Grupo RPP. Johnny, bueno, tendría que hablar muchísimas cosas más para presentarte, pero muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan Carlos. Y en una fecha tan especial como el Día del Maestro, ¿no? Exacto. Y hay que acelerar a todos los maestros aquí de UCIL, a todos los que están formando a nuevas generaciones de comunicadores, que es tan importante ahora, ¿no? Es verdad. Y supongo que, como todos, tuviste muchos maestros antes de, o previamente, involucrarte de lleno en este avatar del mundo periodístico. En la universidad, la tengo clara, el maestro que casi toda mi promoción recuerda hoy y que finalmente fue el que nos marcó bastante el estilo, casi todos los que salimos de esa promoción fue Manuel Jesús Orbegoso, el legendario profesor Orbegoso, que trabajó en el comercio tantos años, que viajó por el mundo y conoció a personajes tan importantes. Él fue nuestro profesor varios ciclos, inclusive nos llevaba a su casa porque le gustaba llevar sus alumnos a su casa para conversar, para, fuera de las aulas, empezar a compartir sus experiencias, nos enseñaba su biblioteca, nos enseñaba sus recuerdos, y eso no hacía solamente con mi promoción, con varias. Así que es un profesor al que nos mandó a la calle, o sea, el primer ciclo nos daba comisiones y nos mandaba a la calle. Oye, pero bastante adelantado para su época porque si mal no recuerdo, él ya era redactor y reportero gráfico a la vez, por eso así andaba rotando por el mundo, ¿me equivoco? Sí, bueno, él era redactor, creo que en ese momento llegó a ser hasta editor del Dominical del Comercio. Era un periodista 360, lo que ahora se llama... Claro, pero él tenía que viajar solo y tenía, hacía sus fotos también, como tú dices, y tenía unas, tenía, por ejemplo, lo que nos impresionaba, nos enseñaba el rosario de la madre Teresa de Calcuta, que él la entrevistó, no aquí, sino en algún lado, y casi le robó el rosario y ella se resistió, pero dijo, yo estoy frente a una santa, y después, ¿cómo había ido a lugares en el África tan, con escenarios tan terribles? Y en una de esas se tiene que casar, de mentira no se casa, para poder pasar una frontera. Es decir, era una psicopedia, entonces él fue uno de los referentes. Ok, cuando tienes a un profesor de esa categoría, de ese nivel, y ese cúmulo de experiencias tan interesantes, y tú eres todavía un joven, ¿qué es lo que piensas en relación a involucrarte en el periodismo? ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes emocionado? ¿Cómo es que empieza todo eso para ti? Claro, yo creo que para todos, los que lo escuchábamos, nos puso la valla bien alta. Entonces, casi toda gente de mi promoción empezó a trabajar desde muy joven, desde los 20 años, 19, a practicar y a trabajar. Entonces, escuchar a ese periodista tan grande, en todo sentido, decir, no, o sea, yo tengo que formarme, yo tengo que prepararme para ser más o menos a su altura. Evidentemente, no lo vas a llegar a alcanzar, pero dentro de los géneros y dentro de los rubros y las especialidades que cada uno ha desarrollado, de los de la promoción, hemos logrado más o menos tratar de estar a su altura y por eso creo que tratamos más o menos de seguir su ejemplo y ahora lo recordamos. ¿Qué es lo que más te inquietaba en esos momentos juveniles cuando empezabas a involucrarte en el periodismo? O sea, ¿por qué exactamente decidiste involucrarte? Lo que más me inquietaba era no llegar a hacer lo que yo quería. ¿Y desde siempre querías ser periodista? ¿En qué momento decidiste que podías ser periodista? A los 16 años salgo del colegio, porque salí a los 16, sí. A los 16 y yo tenía que ir a la universidad como todos y lo que me gustaba siempre fue leer, pues, ¿no? Leer, escribir. Me gustaba mucho el cine, ese tipo de cosas, pero más escribir. Yo sentía que eso iba a ser la profesión y la pasión por la que iba a recorrer la gran parte de mi vida. Entonces, todo el mundo preguntaba, en la casa, en la familia, en los tiempos. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Claro, no, pero ¿por qué no? Entonces dije periodismo y evidentemente en mi familia de periodismos no existían periodistas. Entonces, existían de todo. Era medio pecador decir ser periodista. Sí, bastante, bastante. Entonces, agarro y me llevan a mi casa a un tío militar, que era el hermano de mi mamá, a mi tío médico, que es el hermano de mi mamá, y así, para que me convenzan que, ¿por qué te habéis hecho periodismo? ¿Ah, sí? Sí, claro. Entonces, yo me acuerdo que me decían, ¿pero por qué? Y uno me decía, ¿qué tú quieres ser Humberto Martínez Morosín? Y en la época estaban de moda, imagino, ¿no? Entonces, yo me reía, ¿no? Entonces, tanto así que yo no me preparo en ninguna academia porque como que se resistían a que sea periodista. Y entrar a la academia suponía que lo querías hacer y... Claro, ya más o menos que me tenían que llevar, sí. Entonces, cuando mis hermanos habían estado en las academias, yo agarré las cosas que daban, pues los tílabos y todos los papeles que daban de las pruebas. Y lo miraba y lo miraba y lo miraba y me escribía a San Marcos. ¿Vamos a escribirme a San Marcos? ¿Tú o por tu cuenta? Sí, prácticamente, pues porque San Marcos tampoco no tenía, o sea, mi papá le di para la matrícula, me imagino, para la inscripción. Claro. Que también fue un rollo porque se habían equivocado en mis apellidos, mis apellidos con S, Orbegoso con S. Ajá. Y cuando yo voy a San Marcos a escribirme, todos los papeles con S, entonces la chica que estaba ahí me dice, anda ahorita mismo al colegio y por favor que lo borren, porque si no, no te voy a... ¿El día del examen? El día de la inscripción. Ah, el día de la inscripción. Esa inscripción es que tú tenías que hacer cola y hacías cola desde la madrugada. Las kilométricas. Sí, sí, sí. ¿Qué tiempos haces? Esos tiempos. Entonces, finalmente, en ese momento me dicen, yo te voy a esperar. Y eran las 11 de la mañana, yo corriendo, me voy al colegio, 16 años, y felizmente que encontré al cura que era el secretario, que siempre era Cajarrabias, que me hizo caso. No sé cómo me hizo caso, borró todo, puso al costadito que había él su firma de que no lo había borrado yo. ¿Te regresaste? ¿Te saliste de la cola? ¿Fuiste al colegio para hacer borrar? Regresé al congreso donde era, al costar el congreso. Claro. ¿Y conseguiste la inscripción? Me conseguí la inscripción. Y después ya me postulé y sin nada de más, como te digo, de academia. Ajá. ¿Y ingresé? ¿Hacía el toque? Ingresé de 63 y ingresé en el puesto 13. ¿La carrera de letras? Exactamente. No, era comunicación social. ¿Comunicación social? Comunicación social. Ok, ¿y cuando llegaste a casa a dar la noticia? Ah, felices, pues. ¿Estoy en la universidad? ¿Y puedes estudiar? Claro, quiero estudiar y esto y San Marcos. Y finalmente fue la mejor decisión que hice porque logré estar a San Marcos, estar con los profesores que yo quería y con el ambiente que yo quería y ahí me formé. Y como dices, ¿qué es lo que yo, de nuevo, el temor? Oye, y lograré, por tanta gente, lograré hacer una carrera. Me imagino, ya solo en la cola, con toda la gente que veías dirías, ¿la voy a hacer o no? Claro, lo voy a hacer, voy a lograr y me di cuenta que, como nos decía el profesor Orbegoso, que había que meterse desde muy pocos ciclos para practicar y hacerte conocido. Entonces, en el medio hacerte conocido, porque por ahí iba a abrir una revista o un periódico, ya te conocían y te llamaban. Y eso fue lo que hicimos. O lo que hicimos la mayoría de los que empezamos a trabajar en medios, que empecé a practicar al segundo. Mi primera práctica fue en Radio América. Oye, Johnny, pero es una época, obviamente, desde el punto de vista histórico, bastante complicada, ¿no? Para el país, para la Universidad San Marcos. Se vivía muchas zozobras, sobre todo en el centro de estudios del cual estabas hablando. Y asumo que no debe haber sido fácil sobrellevar los cinco años de carrera. ¿Cómo hiciste para que eso no perturbara tu deseo y tu necesidad? Pues, evidentemente, siempre, en primer lugar, San Marcos, a veces por las huelgas estas, parabas y parabas dos meses y ahí se avanzaba, ¿no? Entonces, pero al margen de eso estábamos en una época política muy efervescente, ¿no? Donde se veía sendero, donde el sendero estaba en la universidad y en letras, donde más veías tú las pintas, esos murales así de la lucha armada, qué sé yo. Pero cuando llegamos, un poco que nos caracterizamos en que nosotros queremos estudiar. Y para que se vea mentir que nosotros veíamos y escuchábamos, nosotros íbamos en el tercer piso o el cuarto, porque era un tercero que era para cuarto, un gallinero, porque recién lo hicieron la facultad después. Y escuchábamos las marchas, escuchábamos. Nos tocábamos en la puerta para apoyar en las marchas estas así de medias pro, terrucas. Pero nosotros no le hacíamos caso, no salíamos. ¿Nunca te interesó involucrarte en la política? No, no, no. Había gente que sí. ¿Compañeros de aula? De mis compañeros, casi todos, ninguno se involucró. Pero habían de otras bases, como se dice ahí, de otras promociones, que sí se involucraban, que también, que los metían presos. Y había que hacer colectas para llevarle, sacarle, comprarle cosas. ¿Cómo es que una universidad tan política, alguien que está estudiando periodismo, que es una carrera que está absolutamente ligada a la política, no termina interesándose en ese aspecto? ¿Te lo planteaste? Claro. Interesándome en el aspecto de... de interesarme en el género del periodismo político, de repente no. Pero creo que sí, te marca una posición política determinada, te marca una opinión política determinada. San Marcos, evidentemente. Porque uno tiene, pareciera que uno estudiando San Marcos, tiene que salir, sí o sí, con un criterio político. Digo, eso es lo que se suele decir. Sí, sí, se sale con un criterio político definido. Pero también van cambiando. Yo tengo conocidos que han sido muchas izquierdistas, así, acérrimos, que hoy no quieren saber nada. Al contrario, tú no los reconoces. Entonces, yo creo que es la evolución. O sea, evidentemente, San Marcos está asociado a la izquierda, pero no necesariamente a la radical, no necesariamente a la proterrorista, como a esas épocas. ¿Y esa evolución estuvo en ti también? O sea, empezaste, digamos, con una preferencia, sin tener que entrar en detalle, y hoy en día has cambiado, fuiste mutando, te quedaste en tu preferencia. No, yo creo que tengo una opinión política definida que nunca me he querido meter abiertamente, directamente, pero no soy ajeno a los problemas del país y siempre he sido una persona así, mea crítica, pero no rabiosa, no, es un poco el estilo. Ok, y con todas esas marchas que pasaban por debajo de la clase, del aula, con todas estas inevitables paradas que tenía que suceder, con las huelgas y tal, ¿te demoraste mucho en salir o antes de salir incursionaste en el periódico? ¿Cómo manejaste ese tiempo? Yo crecé, a ver, creo que si la carrera en 5, la hicimos en 6, 6 y medio. Ok. Para alguien que empezó a los 16 años, o sea, ¿Estabas ahí? Sí, 22 años, no era tanto. Entonces, la hice, ¿no? Pero, como vuelvo a recordar, profesor, el profesor Regoza nos mandó a hacer comisiones él y después tenemos que escribirla y él las corregía. Empezó también a darnos la posibilidad de mandarnos cartas para que vayamos a los medios. Ah, genial. Para que podamos practicar. Pero yo, por mi cuenta, yo tenía un vecino que era José Carlos Cobas, un locutor de Radio América que tenía un programa que se llamaba Lo que en uno necesite es amor, que es... Sí, me acuerdo de eso. Muy este, muy... Sí, en la noche, sí, la musiquita, tenía una musiquita de los Paquines, que era su banda sonora. Ajá. Él era mi vecino, vecino de... Yo vi en el tercer piso, vivía en el departamento costado y él me dice, ¿no quieres iniciar a practicar a Radio América? Ah, mira. Porque había un noticiero. Ajá. Ah, ya, entonces él me da la posibilidad de practicar en Radio América, creo que 19 años. O sea que tu experiencia radial empieza muchos años, muchos años antes de lo que estás haciendo. Sí, mira, yo nunca pensé que iba a volver a la radio, ¿no? Ajá. ¿Estuviste cuánto tiempo en América? En esa práctica. En esa práctica me duró como 6, 8 meses. Ajá. Y ahí yo salía a las comisiones de locales de las que daban ahí, con mi grabadora, esas grabadoras grandazas. Ajá. Y mi labor era, luego de la conferencia, preguntar al que dio la conferencia, al personaje, qué sé yo, para yo traer la grabación y hacía mi gorrito. Entonces es lo que empecé. Ahí yo empecé un poco. Y ahí me hice conocido con gente que iba de los periódicos a hacer comisiones también. Y en una de esas creo que me conozco con... Ah, no, miento. Ya después me llaman para practicar en un periódico. ¿Sienes estudiante algún todavía? Sí, sí. Porque inclusive hasta cuando estaba ya en Epenza, en Ojo, ya todavía seguía estudiando. Y es cuando, como te digo, da la posibilidad de que te empiezas a practicar, te empiezan a conocer, te empiezan a llamar aquí, te empiezan a llamar aquí. Y finalmente me llevan a Epenza, que es los de Ojo, el diario Ojo, que iban a lanzar unas revistas diarias porque estaban en la mejor época de Ojo. Como ahora, pues, hermano, está súper potente. Claro. Y ahí ingreso a trabajar para Ojo Show, que era una revista de espectáculos que iban a sacar. Y mi jefe nos convoca, pues. Ok, yo creo que la gran historia de Johnny Padilla en el periodismo empieza en esta revista que está mencionando. Vamos a conversar eso en la siguiente parte del programa. Vamos a una pausa y regresamos aquí en vivo en Frecuencia Ucil. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live y, por supuesto, también a través de nuestra web. Mi invitado de hoy es Johnny Padilla Borregoso, destacado, prestigioso, periodista del espectáculo en el país. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. ¿Cómo te fue con los inversionistas ingleses? Genial. Están muy interesados en nuestra franquicia. Perfecto. Entonces uno de los dos va a tener que viajar a Londres a ver el tema de la colección de ropa. Hoy el éxito tiene una nueva cara. Inicia tu startup en la Universidad San Ignacio de Loyola. Carreras con enfoque empresarial, currículo bilingüe, doble grado con San Ignacio University y más de 240 alianzas con las mejores universidades del mundo. Ucil. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión, 9 de julio. Puedes especular para el balance económico que hemos crecido. Sí, ahora los turistas de Francia, Canadá y Australia están interesados en comprar arte peruano. Dame un segundo. Hi, Mike. Oh, did you get your hangman... Hoy el éxito tiene una nueva cara. Inicia tu startup en la Universidad San Ignacio de Loyola. Carreras con enfoque empresarial, currículo bilingüe, doble grado con San Ignacio University y más de 240 alianzas con las mejores universidades del mundo. Ucil. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión, 9 de julio. Vamos. Ok, nos pesca la cámara así compartiendo la transmisión en vivo del FEDU. Sí, de todas maneras. Para poder... Y con lentes, que usualmente no solo, pero yo también uso lentes, por si no. Ok. Tampoco tanto. Bueno, Johnny, yo decía al cerrar el primer bloque que desde mi modesto punto de vista la gran historia tuya en el periodismo, por decirlo de alguna manera, empieza cuando ingresas al grupo Pensa, a esta revista Ojo Show, todavía muy joven y con esta simpática, diría yo, supongo, experiencia de haber hecho noticias en la radio. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro, sí, claro. Y porque creo que mi experiencia en la radio y de salir a hacer todo tipo de comisiones también me dio un poco ya la posibilidad de meterme en diversos géneros y evidentemente siempre me gustaba la música, el espectáculo y esto, pero nunca imaginé que eso me iba a llevar a eso. Ajá. Porque a veces, y eso hay que decir a los chicos, uno tiene que estar preparado para todo. Tú eres un comunicador, estudias periodismo, se hacen la comunicación y finalmente tú no sabes dónde te va a llevar la carrera, qué oportunidad te va a llevar. Uno tiene preferencia por cosas, ¿no? Por géneros, pero finalmente por ahí te dicen, mira, no tengo para investigación como tú estás queriendo o para política, pero tengo para deportes o tengo para espectáculos o tengo para economía o no sé. Pero esa misma situación sucede hoy en día, si no me equivoco, y los chicos dicen, ah, bueno, no importa, y se van. O sea, a diferencia de lo que tú estás relatando, a lo que tú quieres llegar, es que uno tiene que estar preparado para todo y tomar lo que se te ofrece. Claro. Y era lo que se hacía en los tiempos que tú empezabas. Y claro, y evidentemente si te gusta, lo vas desarrollando, si no, me imagino que cambiarás, ¿no? Claro, pero hoy en día no se hace eso. O sea, ahí la proactividad creo que a pesar de que se impulsa tanto en estos tiempos es distinta a la época en la que tú estás relatando. Sí, y bueno, cuando uno empezaba en esas épocas, en los mediados de los ochenta, un poco más, empezó pues con la máquina de escribir, que era una pieza en museo, con las cámaras y sus rollos, y que cuando tú llegabas de tus comisiones, el fotógrafo sacaba los contactos, como se dice, y con su lupita iban, esta es la que yo quiero, y imprimían, revelaban, revelaban, imprimían las fotos, que en estos últimos treinta años o más ha cambiado absolutamente todo. Seguro, ¿cuál fue tu primera comisión o la que más recuerdas y que digamos marcó y por la cual es probable que tú hayas dicho, ok, esto me salió genial y yo tengo que ser periodista para toda la vida? Claro, ¿sabes qué? Yo la vez pasada me encontré con alguien que había estado haciendo una tesis sobre, imagínate una chica en comunicaciones que había hecho una tesis sobre hombre G, sobre la influencia de hombre G. ¿Y se la aceptaron? Sí, sí, sobre hombre G, pero creo que la cobertura y como el fenómeno hombre G, una cosa así. Ok, desde el punto de vista social. Entonces, dice que había, había pues, había estado buscando mis notas de esa época de los hombres G, estamos hablando de fines de los noventa, por ahí creo que llegaron por primera vez, y yo le digo, uy, no, ¿cómo habré escrito? Porque de verdad te pones a pensar, todos vamos evolucionando. Que lo que escribiste cuando empezaste, ¿cómo lo estás haciendo? Sí, entonces como me dices, acuérdate de la primera nota, me acuerdo, una nota grande que hice, y ahí volvemos a los maestros, porque el maestro, cuando Jesús Arregoso fue un maestro en la universidad, pero el maestro que más o menos me encaminó en esto del espectáculo, y al que le agradezco siempre, Fernan Salazar, cuando yo llego, nos empezó a todos los que llegamos, que éramos veinteañeros, nos enviaba a hacer entrevistas a personajes mayores. Entonces, gracias a él, que yo venía como tú del rock, del pop, yo conocía gente que nunca me imaginé conocer. Por ejemplo, me mandó a entrevistar al célebre compositor de Malpaso, que es Luis Abelardo Núñez, que lo canta todo el mundo ahora. Entonces, en esa época creo que no había movilidad o no existía para mí, nos fuimos en micro hasta retablo, porque después he conversado con su hija que vive en Japón, y le comenté. Yo llego y había sido el cumpleaños del señor, estaba en una bomba el señor, y yo llegué con el fotógrafo y el señor quería que le damos, porque en casualidad, que tenía no solamente ese tema, tiene otros temas más bonitos, y terminamos en la fiesta, no me acuerdo, pero por ejemplo. ¿Era la primera comisión que hacías? No, 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 es una de las tantas, como te digo, gracias a Fernando Salazar, entrevisté al vocalista de los Morochucos, a Alejandro Cortés, a Eloís Angulo, a la gente de esa época que era mayor, y también a los navaboleros, empecé a ver. Oye, pero eran vallas altas las que te planteaba en ese momento el trabajo, porque tú eras un jovencito, y a esta gente que obviamente destacados, pero que los verías pues, puf, archimayores, y cómo tratar de entrar en ese lenguaje. Claro, y no es como ahora que también para poder prepararte, vas a Google y sacas un poco la biografía, ahí no, ahí ya tienes que preguntar lo que ahora ya no se hace, preguntar a los que saben, ir al archivo y pedir notas sobre ella para leer un poco y apuntar, eso es lo que te hace también, de hecho, que uno tenga una cierta práctica. ¿Te pasó alguna vez esto, antes que se me vaya, que tú has preguntado y que alguien, digamos, por gastarte una broma en la redacción, te decían que no sabes quién es, como que te largaba y te la ponía más difícil. No, pero inclusive también ha pasado que los mismos entrevistados también te decían cosas y te aclaraban, no, yo no he hecho esto, porque tú no sabes, porque eres una persona que recién está aprendiendo, y realmente cuando empiezas tú a trabajar. Pero la primera nota grande que hice, me acuerdo, fue que mi jefe me hizo hacer una nota sobre las dos cantantes de bolero que en ese momento sonaban, que era la mítica Ana Melba, que ya murió en Estados Unidos hace años, y Gaby, no, Gaby Ceballos no, Vicky Jiménez. ¿Tú habías enviado a Vicky Jiménez? Sí, Vicky Jiménez era una persona joven porque había empezado joven su carrera, pero Ana Melba no, ella era mayor. Entonces hice un paralelo de ambas, ¿de acuerdo? Porque Vicky Jiménez creo que había tenido su primer hijo a los 15 años, y ahí se habla de que las muñecas, en medio de ver las muñecas, ya tenía que crear un niño, y Ana Melba ya era la reina de las rocolas, de las cosas así también, de los boleros estos desgarradores, y esa fue una de las primeras notas. Pero luego, cuando ya se hizo la revista, porque empezamos a hacer periódico y la revista, pues ya he tenido la posibilidad de hacer tantas notas, cubrir el rock, que era la época del 86, 87, todas las notas y las llegadas, eso de Estéreo, de Indochina. Cuando pasabas de Ana Melba, ¿sú de Estéreo tenías algún tipo de sensación? No, no, y por eso, ¿sabes qué? Creo que los samarquinos además tenemos la posibilidad de estar por todos lados, y de corza a todos lados, y de sentirnos bien a todos lados, y yo, y eso siempre le digo a todos, tú puedes hacer una nota de un personaje popular, como puedes hacer una nota de un escritor, o puedes hacer una nota de una banda de rock, como puedes hacer una nota de criollo, no hay que despreciar, no, todo el personaje puede ser explotable. Todo es una nota, yo recuerdo que en la universidad el profesor nos decía, tú puedes hacer un reportaje o una nota de una escoba, empezando a analizar desde dónde viene la paja, de dónde cortaron el árbol, cómo se hizo, y es verdad, pero yo, eso me dio un poco a preguntarte lo siguiente, de hecho, inevitablemente hay unas grandes diferencias en ese gran momento de tu inicio, y lo que ha sido después, y lo que se vive ahora. ¿Cuáles son las principales que podrías anotar en cuanto a lo que tiene que hacer un chico que... De hoy al día. ...a lo que se enfrenta y lo que se enfrentó este chico, Johnny Padilla, hace 30 años atrás? Bueno, la cuestión de la tecnológica es evidente, ¿no? Ajá. Es evidente que... ¿Y es mejor, peor? Yo creo que ahora es mejor, ahora hay más posibilidades de que los chicos hagan unas notas más rigurosas, con datos más rigurosos. Antes... Se supone que deberían ser más rigurosos. Antes te costaba más, entonces, antes tenías que ver la creatividad, de dónde sacabas información para ir a una entrevista, de dónde, cómo sacabas la forma de contactar con alguien, cómo los contactas por Facebook, los contactas por Twitter, ves ahí en Google y por ahí ves un contacto, no, ahí a buscar a la persona en teléfono fijo si existía, ¿no? Y buscar de teléfono fijo a otro, cómo consigues un teléfono, una dirección, era... Eso, era de la posibilidad de, no sé, de que si tú vas a un lado y el fotógrafo de pronto no hacía la foto que tú querías porque solamente tenían la posibilidad de un instante, ahora no. Tantas cosas, ¿no? Hoy entras a GetImage y encuentras las fotos de todo el planeta a tu disposición. Pero igual... Pero hay algo que puede marcar la esencia del trabajo del periodista con las diferencias. Sí, supongo, no sé. La pasión. O sea, yo creo que hoy y antes, si una persona, un profesional o un periodista no tiene esa pasión, no deberías ser periodista. O sea, si no crees en la profesión que estás llevando, que estás estudiando, antes y hoy tiene que ser ese elemento básico para poder seguir la carrera. Porque eso te va a permitir avanzar, creerte, creerla, ¿no? Te pido una opinión crítica en base a eso. En estos tiempos de la frialdad tecnológica, por decirlo de alguna manera, ¿puede existir pasión para hacer periodismo si tienes todo servido? Digo yo. No estoy diciendo que tengas que decirme que sí o no. ¿Qué te parece? ¿Crees que...? Porque el tener este viejo refrán que dice, la necesidad genera el ingenio del hombre. Más o menos esos son los tiempos que hemos tenido que vivir cuando éramos periodistas hace 30, 35 años atrás, lo que fuera. Hoy en día no es así. Entonces, había que hacer las cosas si te gustaba, con pasión, con ganas, con esfuerzo. Hoy en día, claro, tienes que hacerlo porque es tu chamba y porque te van a pagar, pero tienes todo a tu disposición. ¿Se puede encontrar pasión? ¿Crees tú en medio de eso? Sí, se puede encontrar pasión. Yo creo que a veces no podemos catalogar que la gente de hoy, la gente joven que está estudiando, que está haciendo periodismo, no tenga esa pasión. No se ve con tanta frecuencia como antes, creo que sí, pero existe. Hay gente que sí se la cree, hay gente que sí está chambiando y pone ganas en lo que hace. Hay gente que no, hay gente que no. Sí, claro. Como en todos lados, ¿no? Yo creo que también antes de repente había mucha gente que estaba en el periodismo por hacerse famosa o creía que iba a hacerse famosa, pero... ¿Tú pensaste eso en algún momento? No, no, nunca. O sea, lo que yo quería, como todos, era escribir, hacer la carrera como debiera. A ver, yo te planteo esta imagen que se... o hipótesis de imagen, como quieras que se me viene mientras me estás contando esto. Johnny Padilla, 16 años, en casa todavía, acabando la secundaria, leyendo mucho y queriendo ser periodista. Pero, ¿qué tipo de periodista te imaginabas que quería ser? Porque, obviamente, hoy en día un chico puede decir, wow, entonces voy a tener 120 mil likes en Facebook, voy a aparecer en mi propio canal de YouTube y de repente voy a hablar por teléfono haciendo Skype con la CNN. Eso es lo que haría hoy en día. Pero en ese tiempo, ¿qué se imaginaba, qué te imaginabas tú en el contexto que vivías de que ibas a terminar haciendo? ¿Cómo querías ser? ¿Qué tipo de periodista querías ser? Lo que yo tenía claro era que quería... primero hacer periodismo y luego que quería trascender. O sea, que quería ser... Pero es propio de la edad. Claro, claro. Me veía haciendo televisión, me veía haciendo radio, no tanto, me veía haciendo televisión. ¿Entrevistando? Entrevistando, me veía haciendo cosas no solamente en el periodismo escrito. Es así, mira, desde siempre. Nunca imaginé dónde me iba a llevar la carrera, porque luego ya tengo ocho años haciendo radio. Hice también televisión en un proyecto simpático que nos juntó hace como más de diez años, creo, a Fernando Armas, Ricardo Rondón y Mónica Carejos, que le daban la posibilidad de ser panelista. Qué chévere. Un programa de mañana que se llamó QTM, y pasamos a un casting, qué sé yo. Ahí fue la primera experiencia. ¿Estuviste ahí? Sí, ahí estuve. Ajá. Porque fue, por algunos meses, fue muy simpático. Y en ese momento tenías, digamos, tus héroes, tus paradigmas, yo quiero seguir a tal, quiero ser como tal. O sea, no tendrías el póster, pero tendrías a alguien en la cabeza. Claro, pero yo creo que los paradigmas siempre... Míos han sido los escritores. Entonces, más que la gente de televisión, salvo los periodistas más o menos reconocidos, pero siempre yo, mis paradigmas y hasta ahora, y no sé si de repente quizás lo que yo quisiera hacer es hacer algo en literatura, no sé, pero esos han sido mis paradigmas. Y en el cine, los directores puntuales y, claro, evidentemente, no alejándome del periodismo, pero yo creo que mis paradigmas han sido más la gente que escribía y que escribía bien. Que tú dices, ay, qué lindo, cómo te emocionas, cómo haces. Un escritor que tú soñaste ser como él o acercarte a él, si recuerdas. Hay un escritor argentino, Tomás Eloy Martínez, que es periodista, de la que he leído muchos libros, él le ofreció hace algunos años, que, por ejemplo, tiene novelas que me han marcado. Una santevita, por ejemplo, que es una novela entre ficción, realidad, sobre el cuerpo de Vita momificado, y que lo roban y que desaparece, y además parte de toda la historia de ella, ¿no? Yo creo que esa posibilidad de ser periodista, escritor, y de fusionar ambas cosas, es lo que me atrae. Rosa Montero, por ejemplo, es una periodista española que también es escritora, que me gusta porque un día puede ser una novela inspirada en el medioevo y otra en la ciencia ficción, o Arturo Pérez Reverde, por ejemplo, que es el escritor de La Reina del Sur. Un día te puede hacer una novela sobre una narcotraficante con todos los detalles y después te hace una novela sobre un pintor o sobre... Cambio radical sobre la temática. Entonces, ese tipo de héroes, aparte de los escritores que todos hemos leído, pero yo me acuerdo que mi primera, una de las primeras lecturas fueron las mil y una noches en su versión original, que no necesariamente es un libro para niños. Yo recién me di cuenta, cuando era grande, porque yo leía y leía y decía, ¿qué es esto? Hay cosas que no entendía porque habían escenas muy sexuales. Pero diste rindas sueltas a la lectura para poder penetrarte. Claro, porque usualmente las mil y una noches que conocemos son los cuentos que han adaptado de Disney, de Sinbad y de Alibaba. No sé, Alibaba no, pero Sinbad de Alibaba y de Alampara, maravillosa también. Pero, por ejemplo. Entonces, la lectura creo que ha sido y es básico también. Sin duda. Para poder tener un vocabulario, para poder escribir bien. Para poder conversar. Para poder conversar, especialmente para escribir bien. Y si no lees, no vas a escribir bien, no vas a tener un nuevo vocabulario. Y eso es básico y eso siempre se tiene que recomendar a todos los chicos que quieren estudiar periodismo, porque alguien que no lee, y no es que le quiera, lee lo que sea, pero lee. Porque hay gente que menosprecia a ciertos autores, que menosprecia, no. Pero yo creo que por ahí. Todos tienen algo que hacer. Y después, después vas avanzando. Es como que ve buen cine, porque si vas a ver solamente blockbusters ya, también es bien cine de autor, te va a aburrir un poquito. Pero vas a hacer la próxima y ya no te va a aburrir el otro. Exacto. Porque hay que ver todo tipo de cosas. Buen cine, buena música y buena lectura. Ok, cuando se tienen tantos años en el periodismo, se conocen una serie de personajes, sobre todo históricos, cuando han pasado tanto tiempo. De eso le vamos a preguntar a Johnny en el siguiente bloque. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Frecuencia Ucil. Le estamos transmitiendo en Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de la radio. Puedes ahí compartirlo, verlo y escucharnos en directo. Pausa y volvemos. Puedes especular para el balance económico que hemos crecido. Sí, ahora los turistas de Francia, Canadá y Australia están interesados en comprar arte peruano. Dame un segundo. Hi Mike. Oh, did you get your hangman? Hoy el éxito tiene una nueva cara. Inicia tu startup en la Universidad San Ignacio de Loyola. Carreras con enfoque empresarial. Currículo bilingüe. Doble grado con San Ignacio University. Y más de 240 alianzas con las mejores universidades del mundo. Ucil. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de misión 9 de julio. ¿Cómo te fue con los inversionistas ingleses? Genial, están muy interesados en nuestra franquicia. Perfecto, entonces uno de los dos va a tener que viajar a Londres a ver el tema de la colección de ropa. Hoy el éxito tiene una nueva cara. Inicia tu startup en la Universidad San Ignacio de Loyola. Carreras con enfoque empresarial. Currículo bilingüe. Doble grado con San Ignacio University. Y más de 240 alianzas con las mejores universidades del mundo. Ucil. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de misión 9 de julio. ¿Puedes especular para el balance económico que hemos crecido? Sí, ahora los turistas de Francia, Canadá y Australia están interesados en comprar arte peruano. Dame un segundo. Hola Mike. Oh, ¿puedes obtener tu mano? Hoy el éxito tiene una nueva cara. Inicia tu startup en la Universidad San Ignacio de Loyola. Carreras con enfoque empresarial. Currículo bilingüe. Currículo bilingüe. Doble grado con San Ignacio University. Y más de 240 alianzas con las mejores universidades del mundo. Ucil. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de misión 9 de julio. ¿Cómo te fue con los inversionistas ingleses? Genial. Están muy interesados en nuestra franquicia. Perfecto. Entonces uno de los dos va a tener que viajar a Londres a ver el tema de la colección de ropa. Hoy el éxito tiene una nueva cara. Inicia tu startup en la Universidad San Ignacio de Loyola. Carreras con enfoque empresarial. Currículo bilingüe. Doble grado con San Ignacio University. Y más de 240 alianzas con las mejores universidades del mundo. Ucil. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de misión 9 de julio. ¿Puedes especular para el balance económico que hemos crecido? Sí, ahora los turistas de Francia, Canadá y Australia están interesados en comprar arte peruano. Dame un segundo. Hola Mike. Oh, ¿puedes obtener tu mano? Hoy el éxito tiene una nueva cara. Inicia tu startup en la Universidad San Ignacio de Loyola. Carreras con enfoque empresarial. Currículo bilingüe. Doble grado con San Ignacio University. Y más de 240 alianzas con las mejores universidades del mundo. Ucil. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de misión 9 de julio. En la Universidad San Ignacio de Loyola. En la Universidad San Ignacio de Loyola. En la Universidad San Ignacio de Loyola. Muy bien, estamos de regreso aquí en Frecuencia Usil. Soy Juan Carlos Guerrero, esto es Beatlesona en vivo y estamos con nuestro invitado de hoy, el periodista Johnny Padilla Orbegoso. Habíamos dejado pendiente esto que asumo yo, por lo menos en mi generación, quizás de hecho en la generación de Johnny, que es la misma en realidad, nos apasionaba mucho. El hecho de ser periodista, independientemente de hacia dónde querías dirigir tu pasión del periodismo, te hacía soñar con la posibilidad de conocer a todas esas personas que veías en las revistas, que veías en la televisión y estar cerca de ellos, muchos de ellos quizás tus héroes o la gente que seguías. De hecho, eso te sucedió. ¿Quiénes fueron estos personajes, asumo que ya algunos históricos, que no deben estar entre nosotros, que pudiste conocer y que quizás anhelabas en algún momento tenerlos cerca? Sí, bueno, uno de los privilegios de hacer periodismo y periodismo de espectáculos que te acercan, por ejemplo, a los conciertos, vas a cubrir los conciertos, que usualmente la mayoría va a unos a otros, pero no casi a todos. Exacto. En principio, ver en el escenario a Elton John, Sting, Rod Stewart, T for Fears, Human Lee. Toda la gente que estaba en el disco en tu casa antes. Cindy Loper, Boy George, Robert Plant, Roger Waters cuando vino aquí. Paul McCartney. Paul McCartney. Bueno, entonces, eso ya es un privilegio, ¿no? Escucharlos en vivo. Y gratis encima. Bueno. Bueno, es la facilidad que tiene la gente que esté en prensa. Claro, claro, porque es así como los periodistas de deportes que van a todos los partidos porque tienen que ir a... Y van a Neymar, ven a Messi, ven a Guerrero, etc. Eso es en prensa. Pero, claro, hay mucha, mucha gente que tú admiras en el campo de la música, del cine, que ya tienes la posibilidad de conocer para hacer una entrevista para el diario. Ya te dan una posibilidad de conversar y decir, uy, mira, ¿no? Ya más directamente. Y, por ejemplo, se me ocurre ya en las últimas que a quien le dije, sí, que al inicio, porque yo nunca le digo, pues, que lo admiro, de repente al final, pero a una que le dije que la admiraba, que si en alguna oportunidad alguien, algún periodista que la iba a entrevistar le ha dicho que ha seguido su carrera y que es fan, antes o después, me dijeron a la mayoría, me dice después, ah, yo te lo digo antes. Le dije, fue a Anato Roja de Mecano, por ejemplo. Ajá. Porque Mecano siempre pasó y Mecano ha sido, entonces. ¿Y un día la tuviste frente a usted? Claro, sí, a mí sí, conversando. Soy tu fan. Como todo de frente, ¿no? Y eso es lo bueno que te permite, porque estás haciendo una entrevista para el periódico, nadie te escucha. Exacto, claro, claro, claro. Porque a veces hay gente con mucha susceptibilidad y puede decir, ay, mira, es un fan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como se lo dices en una cosa coloquial y después ya empiezas con la entrevista. Claro. Entonces, a ella, por ejemplo, también a quien entrevisté una vez en su hotel y que nos quedamos como una hora y no los 15 que nos pidieron fue Rubén Blades, que es un gran común. Entonces, yo llevé a un amigo mío, pero otro periodista y gran crítico de cine, Enrique Silva, que me dijo, ¿qué te parece si voy contigo? Y cuando tú, en un momento que tú quieras, yo entro para hablar de cine. Entonces, como él sabe mucho de cine. Y enriquecer la nota. Claro, y el otro ha hecho mucho cine, inmediatamente apareció mi amigo a hablar de cine y ahí me enteré que quien animó a Rubén Blades para que haga cine fue Jack Nicholson y lo contó. ¡Wow! ¡Feliciente historia! Hay tanta gente que está ahí, que tú recuerdas. De los que, por cuestión natural o circunstancias, ya no están más entre nosotros y que fueron destacados personajes. ¿Quiénes pasaron frente a ti? ¿Quiénes estuvieron en tu pluma, enfrentando tu pluma para tus publicaciones? Y que recuerdes, por supuesto. A ver, que recuerden. Muchos criollos que se han ido, básicamente, porque como te decía, mi jefe nos mandó al campo de muy chicos a buscar a la gente que tenía trayectoria, ¿no? Ok. Entonces. Y muchos de ellos han pasado y han ido en tiempo. Claro, por ejemplo, Doña Elavisa Angulo, que es soberana, le decían la soberana en la canción criolla, una de las cinco grandes. Entonces, yo entrevisté también a Jesús Vázquez, a Lucho Barrios, que es un hombre tan entrañable. Muchas veces, inclusive un día la llevé a una rocola en el centro de Lima porque quería hacer una foto con una rocola. Y él, este, había venido de la Olimpia de París, creo, porque cantó en la Olimpia de París. Y nos hizo paltas, nos llevé a Quilca. Y tranquilo. Y entramos a un sitio que se llama Don Lucho, que creo que los chicos hasta ahora lo visitan porque la vez pasada lo quisieron cerrar. Y en Facebook hubo una movida. Una movida, y ahí había una rocola y Lucho Barrios fue ahí. Y el bar se llamaba Don Lucho. Y era, o sea, perfecto para la foto, para la nota, para todo. Después con Pedrito Tiñano, bueno, y últimamente, pues, gente como Luis Abando Morales, que se ha ido. Rafael Santacruz, que también lo entrevisté para la radio. Pepe Vázquez, y con Pepe Vázquez tengo una anécdota porque Pepe Vázquez, yo nací en Breña, viví en Breña hace un buen tiempo. Venía de Venezuela, y Pepe Vázquez... ¿Era de la zona? Era, claro, porque es frágil también de la zona. Exacto, claro. Él vivía por ahí. Y mi papá tenía un carro muy grande, donde hacía movilidad. Entonces, él le hacía movilidad a él. Y nos metía ahí a Pepe Vázquez, que en época era bien corrido también. Creo que él iba por dos. Pero bueno, anécdotas hay muchísima gente interesante, muchísima. Gente extranjera que... Extranjera. Que quizás no... Bueno, todos los cantantes que venían en los ochentas y noventas, como había disqueras que manejaban... Claro, algo que ya no había que ver. Que vendían. Claro. Entonces, ellos les interesaba vender sus discos últimos. Entonces, ellos te posibilitaban entrevistas con los artistas. O que ya se entrevistó a Rafael, de hecho. Sí, lo he entrevistado. Has hablado de Anato Roja. Pero, por ejemplo, las épocas de Chayán, a Chayán, a Thalía. ¿Charlie García? Charlie García no, porque siempre vendría en mil cosas, ¿no? ¿Gustavo Cerati, de repente? No, a Gustavo Cerati no. Personalmente no, pero en las conferencias sí. Bueno, todas sí, Bando. A todas las conferencias de estos rockeros sí. Pero se me ocurre lo que habían entrevistas así, directas. Entonces, hay muchos, ¿no? En la época de los casi noventas, en fines de los ochenta y noventa, sí había la posibilidad de entrevistar. Y lamentablemente no con todos te tomaba fotos, porque no es como ahora, ¿no? Porque ahora te he puesto por una foto de tu celular. ¿Te has puesto a pensar cuántas notas o cuántos reportajes has hecho? ¿Solamente de gente así, rutilante? No, no sé. Inclusive yo también he editado una revista que se llamó Ojo TV, que se veía los lunes, que era como la competencia de TV más. Que también tuvo como no sé cuántos años, y ahí están los tomos. ¿Cuántas notas se habré editado, corregido, escrito? Elegió fotos. Entonces, ya, ¿no? Ya ni me acuerdo. ¿Tú crees que la gente lee con la misma pasión que antes, Johnny? Indistintamente sean libros, o sobre todo en este caso... El periodismo. Me refiero a los lectores, a los que siguen a los medios. Los lectores que compran tu diario físico. Exacto. El diario físico. O que se ponen frente a la pantalla. Yo no sé si los jóvenes son grandes lectores de diarios. Ajá. Quizás no, ¿no? La gente ya de 40 para arriba, de repente. Claro, todavía tenemos el hábito de coger el diario. De repente, sí. Los otros van y leen de internet, las páginas web. Pero yo no sé, y eso queda como misterio. Si es que sí se llegan a leer todos esos textos tan grandes que hay ahora. O sea, porque te das cuenta que la tendencia es nichos. Exacto. Textos pequeñitos, ¿no? Entonces, inclusive cuando escribes para web, solamente son dos o tres párrafos. Exacto. No sé si eso finalmente generará en que ya la gente solamente quiera ver leyendas, foto leyendas, ¿no? Exacto. Bueno, como todo es tan visual hoy en día, probablemente... Totalmente visual. Y eso ha cambiado ahora. Ahora, por ejemplo, acabo de 30 años de carrera, habiendo editado y escrito y estando ahora en la radio, en la televisión TV y también en el periodismo. Todo ha cambiado. Ahora ya los redactores no solamente tienen que escribir para el físico, también tienen que escribir para la web. También tienen que traer videos para enriquecer la web. Tienes el multimedia, totalmente. Tienes, ya no puedes pensar solamente en una cosa, porque no sé si finalmente los periódicos tienen fecha de caducidad, aunque aquí todavía es... Todavía no. Todavía no. Pero ya tienes que estar pensando también en ser un periodista que esté manejando siempre su Twitter, su Facebook, compartiendo las informaciones. Te has involucrado plenamente en la multimedia ticida. Sí, sí, sí. Si paro siempre metido en Twitter, en Facebook, en Instagram. Estoy pensando siempre en exigir. Y hay que hacer Facebook Live porque nos piden Facebook Live cuando vamos a hacer las comisiones, para jalar gente para las webs. Entonces ya eso es la tendencia y eso es lo que hay que hacer. El que no se adecua a los nuevos tiempos simplemente quedó. Yo me pregunto cómo alguien con tanta experiencia, con una trayectoria tan grande, tan impresionante, con tantas cosas, no hablo solamente de ti, sino en general, alguien de tu generación, de nuestra generación. ¿Cómo puede o cómo hace para mantenerse tan vigente en estos tiempos de velocidad, de café y multimedia ticos? Sí, yo también no me lo explico porque la gente de mi generación, ya algunos no están, algunos están haciendo ya aprendizaje institucional o enseñan. Yo todavía me mantengo, pero no descarto ni enseñar, no descarto ni hacer otras cosas, escribir algo. Claro, claro, es que para escribir y escribir bien, tienes que tener tiempo. Exacto. Tienes que dedicarse. Bueno, si estás en la radio, si estás en la televisión, si estás en el diario manejando el asunto. Sí, por ejemplo, hay una materia pendiente que lo conversaba con Víctor Ramírez, el exdirector de Ojo, que en algún momento tiene que escribir, hay que escribir un libro sobre periodismo popular, que no existe. O sea, hay periodismo deportivo, notas sobre periodismo, de economía, hay cátedras de eso. Periodismo popular, que es el periodismo que más vende, es que está todo medio ojo y también Trome, que también tiene un importante nicho del periodismo popular. No puede ser que no tenga un libro donde no se den las pautas, pero que más o menos se desarrolle un poco sobre lo que es el periodismo popular. Es verdadero el periodismo popular, ¿no? Sería impresionante, importante, que de repente lo hicieras tú. Johnny, estamos llegando al cierre, pero yo quería dejar esto para el final, para no hacerlo muy extenso, porque preciso que quizás quieras compartir tu opinión de manera directa. Y se trata de lo siguiente, siempre históricamente hay una especie, no sé cómo llamarlo, como de mirada lejana del periodismo de espectáculo, porque dicen que hay mucho amarre, mucho arreglo, mucha mentira, mucha sobreexposición y que muchas de las cosas que se dicen en el periodismo de espectáculo no son reales, son creadas, son poses. ¿Cuánto de cierto hay en esto? O cuánto, si me permites volver a plantear la pregunta, ¿cuánta de honestidad hay en el periodismo del espectáculo en el Perú? A ver, es que ha cambiado, ¿no? Lamentablemente el periodismo de espectáculo que la mayoría asocia hoy es el periodismo de espectáculo que se ve en la televisión. Bueno, claro, vemos un chico reality que es un personaje de repente está en todos los lugares. Entonces, donde cualquiera es personaje, donde cualquiera tiene media hora de exposición sobre su vida privada, sobre lo que hace, inclusive ellos mismos explotan eso y salen con su banera atrás y también ganan algo. Entonces, el periodismo de espectáculo y que de una u otra forma también se generan noticias en las webs, las que dan más visitas, personajes. Entonces, ese tipo de periodismo de espectáculo yo no lo categorizaría como el periodismo real de espectáculos. Ese merece mis sospechas, que si todo es armado, si no es armado, no merece mi atención en el sentido de, no, las personas pueden ser muy buenas personas, pero el tratamiento no. O sea, yo creo que se debe volver, porque antes también había esos escándalos, antes no, pero también se daba espacio para promocionar, para incentivar a la gente que hace música, a la gente que hace buen teatro, buen cine, a la gente buena que hace televisión. O sea, no te digo que descartaría, porque a la gente le gusta su chisme, su cosa, pero debería haber un poco más de equilibrio. ¿Ves con nostalgia ese momento que estás relatando? Sí, con nostalgia, porque igual ahora tú dices, pero cómo, ¿no? O sea, ¿quién es tal señorita que lo único que hace es ser novia de un famoso y se hace mediática? Y hay gente que realmente lo merece y ya no. ¿Y la fama existe? O sea, hay, en ese término, encerrado y tan brillante, o sea, ¿existe gente famosa en el Perú? Famosa. Yo siempre he pensado que hay mucha gente popular, pero ¿hay famosos en el Perú? Famosas son un par, ¿ah? Un par. ¿Gisela? Gisela, que es una. Sí, pues porque 30 años en la televisión y sigue vigente, famosa. Exacto. Después, ¿Federico Salsar de repente? Famoso, ¿no? Famoso de Diva, de Estrella, yo lo veo más como por ahí, ¿no? Ya. Magali fue, pero ahora como que quiere volver al periodismo... Yo creo que ya no le alcanza el tiempo por ahí. No sé, no es noticioso. Ajá. Ya le pongo esa etiqueta de Diva. Ajá. Pero un chico reality es considerado famoso. ¿Es famoso en realidad? Bueno, es famoso para quienes crean que es famoso, para la gente que lo sigue, pero yo creo que sí puede ser popular, pero se acabó el programa, se acabó el contrato, ya dejó de ser y ya nadie se acuerda de él, ¿no? Pero la gente se hace famosa, entre comillas, cuando hay a veces un escándalo de por medio. Esto es lo que está sucediendo con esta chica venezolana. Sí, pero claro, pero eso es en todas las noticias. Es mediático, ¿no? Mediático, pero... ¿Y quién impulsa eso o quién no debería impulsar eso? No, le empieza la televisión y finalmente también los diarios que rebotan, pero yo creo que en un momento eso va a cambiar, ¿no? Yo no estoy en desacuerdo en que se informe de ese tipo de notas, porque algunas son simpáticas, otras no, pero que hay un mayor equilibrio. Yo pido equilibrio, yo pido que también así, con la misma esencia, también pongas a un grupo rock, hágale una nota de cinco minutos, aunque tu rating va a caer. Claro. Pero vas a acostumbrar a la gente, que también hay otro tipo de farándula, de espectáculo, con gente que realmente lo merece, ¿no? Es verdad. ¿La web, la radio o la televisión? Pregunta final. ¿Qué es lo que escoges? ¿Con qué te quedaría si tuvieras que hacer periodismo por siempre? La radio, el periódico es estresante, el periódico te agota, el periódico te absorbe, pero yo trabajo así bajo presión, me gusta. Has crecido así. La radio me divierte, la radio me relaja, me relaja porque ahora ya tengo ciertos oficios, porque antes no... Bueno, al comienzo, claro. Y lo de la televisión, también te... ¿Quisieras que sea permanente o crees que...? Yo creo que la vida de todo es relativo. Mientras está, está, ahí hay que disfrutarlo. Cuando no, nos preocuparemos. Seguro que sí. Un mensaje que puedas, si te provoca decirlo a la gente que recién empieza, a todos estos chicos 3.0. Claro, en primer lugar, que tengan la pasión bien puesta en la sangre para dedicarse al periodismo, porque no es una profesión fácil. Exacto. Lean mucho, prepárense, si van a ser cualquier género, prepárense en lo que sea, en la economía, en la política, en el espectáculo, en el deporte. Prepárense, 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 porque eso los va a diferenciar de otros y todo el mundo se va a dar cuenta, ¿no? Es verdad. Bueno, hemos llegado al final, Johnny, te agradezco muchísimo esta oportunidad, te agradezco la gentileza de poder hacer posible que los roles se inviertan. Tú me has entrevistado tantas veces, siempre a placer y verdaderamente como en esos años, el tipo de entrevista que uno quiere tener, donde puede desarrollarse, puede hablar, puede conversar. Y te agradezco que me hayas dado la posibilidad de poder entrevistar a ti. Gracias a ti. Es una caja de Pandora, todavía hay muchísimas cosas que... A una segunda parte, a una segunda parte. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, 12 del mediodía con dos minutos estuvo con nosotros el día de hoy, Johnny Padilla Orbegoso, destacado periodista del ámbito del espectáculo. Él está todas las mañanas en el segmento de espectáculos también de noticiero, Usil y Correo, o los desayunos de Correo y Usil. Y los sábados a las 4 de la tarde estás en Radioprogramas del Perú. De 2 a 4. De 2 a 4 está en Radioprogramas del Perú. Y por supuesto, está al frente de la sección de espectáculos del diario Ojo, el diario más importante y más popular, digan lo que digan, que ha existido y que sigue existiendo hasta ahora. Así que lo pueden seguir, lo pueden leer en las redes, en la televisión, en la radio y en los medios. Totalmente multimediático, como tiene que ser. Nos reencontramos la próxima semana con más entrevistas, personajes e historias interesantes aquí en Frecuencia Usil. Soy Juan Carlos Guerrero, gracias Pedro Areva, los controles. Nos vemos. Chau. Chau.